Pues mira, muy buena pregunta porque realmente se ha demostrado que es tanto curativa como necesaria por lo que significa cuando la persona se ríe o crea en sí un estado tan bueno y de tanto bienestar que hace que la persona se sienta mucho mejor y se vean las cosas de otra manera con mejor perspectiva. De hecho la experiencia mía y de otros compañeros o compañeras cuando hemos estado en sitios donde había conflictos bélicos, desastres naturales, te das cuenta que es como oxigenar la mente de esas personas y crear un pequeño respiro en el proceso tan desagradable que tienen y ver la respuesta tan positiva y además se mantiene y perdura en el tiempo porque lo hemos podido constatar. Pues mira, hay gente que puede pensar que no, pero por supuesto que es cultura porque el circo o crea emociones, crea sensaciones y sirve además como transformador de las personas ¿no? Y como una gente que se relaciona y hace que las personas al acercarse al circo puedan tener otra visión de la vida y les puede ayudar a mejorar como personas por todo lo que siente y se les transmite. Pues la verdad que malabares al curvar hacia equilibrismo tal como tenemos la situación ahora mismo se hace complicado, pero bueno mi profesión es muy divertida y eso hace más llevadero los trances económicos que tenemos en algunos casos y yo creo que en realidad el 95% de las personas hacen malabares para llegar a finales de mes. Pues mira, se busca algo de virtuosismo hasta cierto punto para sorprender pero en realidad nos interesa más la cercanía con las personas y que se diviertan más que es más difícil todavía ¿no? Aunque a veces lo puedes practicar pero sobre todo crear relaciones humanas directamente con el público. Pues la verdad que sí que empezamos nosotros como asociación en el año 90 y hemos estado haciendo ahí un trabajo muy sobre todo muy muy de base y llevándolo a eventos sociales, eventos culturales, el público se ha ido familiarizando mucho con el circo y Córdoba quiere circo.